Henry Wanda, el científico principal en astrología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue el encargado de realizar tal análisis reflexivo, y es que para llegar a tales conclusiones se tiene que traer a colación la famosa paradoja de Fermi, la cual nos habla de una contradicción entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que exista vida extraterrestre y la nula comunicación de estas, al existir miles de planetas en la galaxia y no haber señal en ninguno de ellos. Ante esto, la nueva respuesta del astrofísico es que la vida ha evolucionado en muchos planetas de nuestra galaxia. Los extraterrestres avanzados podrían estar más interesados en aquellos con una tecnología más avanzada, indican desde DW. Entretanto, si hay planetas rocosos que orbitan en la zona habitable de las estrellas y albergan vida, es probable que los extraterrestres no desperdicien sus recursos, enviando señales a todos. Por otra parte, afirma que cualquier mensaje de retorno de los extraterrestres tardaría tanto en llegar que solo podríamos haber recibido respuesta de estrellas situadas a menos de 50 años luz desde que la Tierra comenzó a emitir al espacio profundo. No fue sino hasta 1974 que enviamos la primera transmisión deliberada de alta potencia a los extraterrestres con el mensaje de arestigo dirigido al cúmulo estelar globular M13, explican desde DW. La probabilidad de contacto se define como la posibilidad de encontrar una civilización cercana ubicada lo suficientemente cerca como para haber detectado las primeras emisiones de radio, la radiósfera, y enviado una sonda que alcanzaría el sistema solar en la actualidad, indicó Wandel. Por ello, no se descartaría la existencia de estas civilizaciones terrestres, solo puede que su mensaje esté en camino y no la hayamos recibido. Cabe mencionar que son muchas las teorías que han surgido en torno a tal tema, entre ellas, que la Tierra ya haya sido visitada por extraterrestres en el pasado antes de que los humanos evolucionaran o fueran capaces de registrar la visita. O quizá los viajes espaciales de larga distancia sean más difíciles de lo que creemos y los extraterrestres tampoco tengan una tecnología más desarrollada que la de la Tierra. Algunas teorías también sugieren que es posible que los extraterrestres se hayan autodestruido, como reportó DW en el pasado.